Lo que ocurre en el mundo empresarial también es noticia. Esto es InfoBusiness. Con el apoyo de Visión Banco, se realizó el lanzamiento oficial de la Corrida Olímpica en conmemoración al Día Olímpico. El evento tendrá lugar el domingo 25 de junio, donde el recorrido será de 7K. Desde el punto de partida en la casa matriz de Visión Banco, esta actividad representa una oportunidad para celebrar los valores y el espíritu deportivo que impulsa a los atletas paraguayos. La Corrida contará con la presencia de reconocidos atletas paraguayos y representantes del Comité Olímpico Paraguayo, quienes acompañarán y alentarán a los participantes durante todo el evento. Coca-Cola Apareza celebra la alianza y la propuesta de Hidro Experimental Show de la orquesta H2O, que a través de su arte y música, ahora con toda esta magia de los instrumentos de agua, sin duda va a inspirar y movilizar a las personas y a la sociedad a reflexionar sobre el cuidado y uso responsable de un recurso tan vital como es el agua, una causa en la que como marca están firmemente comprometidos, incluso desde otras iniciativas que vienen acompañando desde hace varios años en el país. La historia del agua y de la misma orquesta será parte fundamental del Hidro Experimental Show, una performance multidisciplinar que propone un relato sobre lo que representa el agua, su movimiento, su circuito, sus formas y su escasez, desde hace varios años en el país. Co-Petrol, junto con su producto más potente Supra 95, presentó dos equipos que fueron preparados para enfrentar los desafíos del prestigioso Rally Trastaco. El primero de ellos, conformado por Agustín Alonso y Edgardo Galindo, y el segundo equipo, conformado por Blas Zapac y Enrique Frata. Ambos equipos están decididos a mostrar la potencia única de Supra 95 en cada rincón del Chaco paraguayo. Co-Petrol demuestra su compromiso con la excelencia en el suministro de combustibles de alta calidad, acompañando a los apasionados de este deporte, brindando un producto que incrementa el rendimiento de sus vehículos en el Rally Trastaco. La Gili GX3, ya conocida y caracterizada por su diseño moderno, por su gran espacio interior, tecnología y seguridad de punta, llega completamente renovada. Bajo el eslogan de Evolución sin Vueltas, Gili, de la mano de Automotor, presenta su nueva imagen de subs compactas. La GX3 Pro viene con un diseño exterior totalmente renovado e innovador, con un aspecto juvenil e imponente. La GX3 Pro promete seguir revolucionando el panorama de la movilidad en Paraguay, ofreciendo una alternativa atractiva y confiable para los conductores que buscan un vehículo con estilo y prestaciones de primer nivel. De la mano de Visión Banco, este 24 y 25 de agosto, la Asociación de Empresarios Cristianos invita a las empresas y personas interesadas a participar del Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad para profundizar conocimientos y prácticas sostenibles y, sobre todo, incorporar herramientas concretas de los tres talleres que buscan facilitar el trabajo de gerentes y encargados de áreas de las distintas empresas. Visión Banco es presentador del evento y mantiene desde hace más de una década una alianza con la DEC, a través de la cual lleva adelante programas, apoya iniciativas que permiten promover buenas prácticas de responsabilidad social empresarial en el sector. Hyundai, encabezado por el experimentado piloto mundialista Fabricio Saldívar, vuelve con fuerza al Trastaco Rally. El equipo MZR se prepara para regresar al suelo chaqueño con la firme determinación de dejar, una vez más, su huella en la competición. Saldívar estará copilotado por Víctor Figo Aguilera, encabezando el Automoto Rally Team. El Automoto Rally Team está comprometido con la excelencia, la pasión por el automovilismo y el trabajo en equipo, ahora con una renovada ilusión y determinación. El Automoto Rally Team representa a Hyundai en uno de los rallies más emblemáticos y duros de Sudamérica y del mundo. Alex, para premiar la fidelidad de los clientes, ofrece imperdibles ofertas en sus productos de cocina por el Día de San Juan. Además, realizó una activación de cocina en vivo con Freddy Almirón desde la sucursal número 1 de Asunción sobre Eusebio Ayala para que las personas puedan disfrutar de una actividad diferente mientras realizan sus compras. Por cada compra, los clientes podrán seguir participando de la promo por una casa nueva hasta el 30 de junio. Los clientes interesados en las ofertas de los productos de Día de San Juan podrán consultar en detalle a través de las plataformas digitales de la marca www.alex.com.peyrega o visitando cualquiera de las 80 sucursales del país. Enex está lista para su participación en la próxima edición de la competencia automovilística más exigente del país como es el Rally del Chaco. Lo hará con un equipo de competidores encabezado por Augusto Vestar y su copiloto Héctor Núñez. Así también la tripulación conformada por Javier Ugarrisa y Diego Fabiani como copiloto. Ambos equipos al mando de unos poderosos automóviles construidos por Volkswagen Motorsport para su uso en competiciones de rally. Además, Enex afianza su presencia en nuestro país con la habilitación de nuevas estaciones de servicio próximamente apostando siempre a la innovación como también seguir apoyando al deporte nacional y al país brindando la más alta calidad con sus combustibles. Hasta acá lo que ocurre en el mundo empresarial. Esto fue InfoVisnes.